¡Hola Martesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, muy, muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer algo muy fácil y extremadamente rico para regalar este 14 de febrero a su novio, a su novia o a sus amigos. Les voy a enseñar a hacer unas galletitas que son muy, muy, muy ricas y muy fáciles de hacer también. Me pareció una linda idea para regalar porque es un lindo detallito en el cual ustedes pueden compartir junto a su novio o a su novia o también con todos sus amigos. Si es que todavía no tienen novio, no se preocupen, pásenla súper bonito. Además les voy a enseñar a hacer un glacé para decorar sus galletitas y que queda muy, muy bueno y es re fácil de hacer. Para no perder más tiempo, vamos a ver cómo se hacen estas ricas galletitas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas ricas galletitas son 2 tazas de harina común, 100 gramos de manteca o mantequilla, media taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de polvo para hornear y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es poner manteca semi derretida en un recipiente. Luego incorporamos la harina, pero pasándola antes por un colador. Esto es para tamizarla, para que nuestra masa no tenga grumos. Y después ponemos la cucharadita de polvo para hornear. Lo mezclamos muy, muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. Ahora ponemos la cucharadita de esencia de vainilla, la media taza de azúcar y el huevo. Y volvemos a mezclar muy, muy bien. Formamos la masa con nuestras manos y la metemos en una bolsa. La llevamos a la heladera por unos 10 minutos. Esto es para que no se rompan las galletitas y que no queden duras. Después estiramos la masa y las cortamos con las formas que quieran. Pueden hacerlo directamente con un cuchillo. Yo escribí la palabra LOV. Y la llevamos al horno por unos 5 minutos de cada lado. Recuerden prenderlo antes de empezar a hacer la masa para precalentarlo. Para hacer el glase necesitamos azúcar impalpable o azúcar glas. Ponemos un poquito en un recipiente y le agregamos una cucharadita de leche. Lo mezclamos muy bien y si quieren pueden ponerle esencia de vainilla y algún colorante que ustedes quieran. Y listo. Ahora lo ponemos en nuestras galletitas y las decoramos de la forma que se nos ocurran. Pueden combinar colores, agregarle granas o lo que quieran. Quedan en verdad demasiado, demasiado ricas. Me encanta la combinación del sabor de las galletitas con el del glacé. Es muy, muy rico. Martesanos, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó le pueden dar me gusta en el botón de acá abajo y se pueden suscribir para ver todos los videos. Díganme en los comentarios si les gustó la idea de las galletitas y si las van a hacer. Y si las hacen, no se olviden de sacarle una bonita foto y de mostrármela por mis redes sociales que se las dejo abajo en la descripción. Y aprovecho este video para mandarle un gran saludo a Sofía Pérez, a Karen Chaquilla, Sofía Rojas, a Ana Manchero, a Natalia Costa y a su bebé Santi y también a Isabela Silva. Un gran, gran, gran saludo para todas ellas. Bueno, martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Un beso grande, 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 grande. ¡Chau! Les voy a enseñar a hacer una mesa bien romántica para que puedan compartir con su novio o con su novia en esta fecha tan especial. Muchos, muchos tipos de monios que son para utilizar como accesorios en el cabello. A mí la verdad que me gusta muchísimo cómo quedan porque cambian totalmente el look de nuestro peinado.